Por demoras, por mora, más precisamente en cuanto a el tratamiento de expedientes. Se habla de 500 expedientes que no habrían sido analizados en un tiempo de seis meses. Hoy también el fiscal de Estado, Jorge Albo, dijo que lo iba a denunciar, que se iba a sentar en todo caso en las acusaciones para poder declarar. Pero nosotros queremos justamente escuchar la palabra del juez Javier Alonso para conocer justamente su versión de la historia y le damos la bienvenida a nuestro programa. Javier, ¿cómo le va? José González, la saluda. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes, noches, ¿no? Sí, buenas tardes. Para todo usted en el equipo de trabajo y para toda la audiencia de su beneficio. Bueno, Javier, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Sabemos que está viviendo justamente un momento difícil, pero es importante también conocer su versión de la historia ante esta denuncia por parte de la Corte Suprema por demoras. ¿Es así? ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Bien, como explica usted, estoy hoy en día viviendo un proceso en el cual, a raíz de una denuncia realizada por los tiempos de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, tomando como base una auditoría que se realizó en el mes de febrero, donde a sus ojos consideraron que hay preguntas suficientes que configuran las conductas que usted ha manifestado y que en virtud de eso se han solicitado la denuncia y solicitado la destitución del cargo. Claro. ¿Se está pidiendo un jury justamente para destituirlo del cargo? Algo así se denomina el proceso porque va cuando es parte de un magistrado de la Corte Suprema. Bien. ¿Y es así? ¿Usted reconoce que existen esta cantidad de 500 justamente que se hablan de expedientes que no han logrado salir, que están justamente en demora? En relación a lo que están manifestando y que son parte de los fundamentos que cuentan dentro de lo que es la denuncia, muy bien, por una cuestión de prudencia me voy a extender de realizar eso, pero no es que no quiera o no pueda contestar con esos casos, sino por una razón de que cuando dentro de un proceso especial, un órgano establecido en la Constitución, regulado por una ley especial, el 663-2, ¿está bien?, en la cual creo que es el ámbito donde se deben dirimir los fundamentos y los hechos que tienen como bate de la denuncia que se han pedido los mismos de la Corte. Lo que sí le puedo decir, muy bien, es el trabajo que uno ha venido realizando desde ya poco más de dos años y medio, que tiene estado, yo asumí el 2 de octubre del 2018, en el cual nosotros, apenas asumí, se inició un relevamiento de la situación del juzgado y diagramé un plan de trabajo que se empezó a ejecutar a partir del año 2009, en el que yo consideraba qué es lo que se debería realizar, estableciendo objetiva corta, mediano y largo plazo, siempre bajo los lineamientos establecidos por la Corte de Justicia de la provincia, y en la cual, con el personal que tenemos, hemos empezado y comenzamos a trabajar. Luego, durante todo lo que fue el trabajo que realizamos en el 2019, normalmente lo que hacía era un relevamiento de qué objetivos se habían cumplido y cuáles no se habían cumplido, y tratar de reprogramar y se plantearon la situación siempre con la finalidad, con mucho trabajo, muchos compromisos por parte del personal, que es por la parte del juzgado y mío, tratar de lograr y determinar y dar la mejora en la situación de justicia de manera eficiente y eficaz en la segunda circuncisión. Como bien sabe usted, acá en la segunda circuncisión tenemos competencia, tanto en el departamento de la iglesia, que tiene una cantidad habitante, alrededor de 30.000 habitantes entre ambos departamentos, y la cual es un único juzgado multifuelo. ¿Está bien? Que está Carlos de un solo juez, que en este caso, soy yo. Dentro de eso, para que ustedes puedan entender que lo que es un juzgado multifuelo, implica de que soy un juez que tiene competencia, o que como que si tuviera tarde de 7, jugaba a la vez. Es decir, este juzgado, de primer instante, está compuesto por dos secretarías, una penal y una civil. Dentro de la secretaría penal, yo tengo competencia, o como si fuera un juzgado, de instrucción y confeccional. Claro. Y en la secretaría civil, tengo competencia civil, laboral, familia, confeccional administrativo y comercial. Si hacemos un comparativo, en la primera circuncisión, cada una de estas competencias y materias, tienen juzgados independientes con personales independientes, comprende, y con personal, con jueces especializados, la mano. En el caso particular de acá, de este juzgado, soy yo el que entiendo en todas esas materias que están a mi cargo y que están en la competencia del juzgado de primera instancia de acá. Claro. O sea, en comparación, usted estaría haciendo el trabajo de 7 jueces, como usted bien me decía. Tal cual. Otro dato, en el año 2020, que fue un año muy particular, por esta situación sanitaria que hemos vivido y que nos ha afectado la conducta, la vida cotidiana, no solamente a nosotros como habitantes, sino también inclusive a los organismos, nosotros hemos sido un juzgado que nunca paró, siempre pudimos de turno, los 24 horas, los 365 días del año, durante el año 2020. ¿Está bien? Siempre respetando las diferentes acordadas dentro del marco sanitario, distribuyendo personal y de la manera que nos estableció la Corte, tratando de mantener, de aplicar los protocolos establecidos en virtud del COVID-19, y siempre estando al frente del juzgado, ¿no? Bien. En este caso, y nosotros lo que hicimos en el año 2020, según surge el informe de auditoría, se tramitaron en todo el juzgado, entre ambas secretarías, alrededor de 3.600 expedientes, en la Secretaría Civil, 2.365 expedientes que tramitaron durante todo el año, se fijaron 2.063 audiencias, y tuvimos un rendimiento de 101% en el dictado de sentencia, por ejemplo, ¿no? Claro. Y si lo trasladamos hacia un juzgado normal, entre comillas, que atiende una sola categoría, un solo caso en específico, digamos, ¿cuántas serían las audiencias? ¿Cuántos serían los expedientes que normalmente tratarían en un año, como para hacer esta comparación? Sinceramente, eso no te lo podría decir porque yo soy un joven profesional que comencé y me empecé a hacer cargo directamente... De jachas. A ver, claro, del juzgado multijuero de jachas. Yo, previo al ingreso o a la designación como juez, yo había ingresado mediante un concurso externo realizado por la Corte de Justicia de la provincia para funcionar, y yo antes de ser juez, cumplió secretario en la Secretaría Penal acá. Que tuvimos que rendir, sentimos el examen, pasamos por entrevistas y de virtud de eso se determinó la designación. Pero no sé los números que pueden llegar a manejar cada juzgado allá. Sí te podría decir que en el caso que manejen la misma cantidad, está bien, de expedientes, que te acabo de decir, están manejándolo con casi la misma cantidad que tenemos nosotros de personal acá, pero la diferencia está en que es un multijuero. Ellos solamente ya entienden en una materia específica. Yo tengo que entender en todo. Claro, sí, sí. ¿Y cuál sería la estrategia justamente de tu defensa ante esta acusación? ¿Tiene que ver con esto que me estabas comentando, la cantidad de expedientes que se han sacado? ¿O qué otro punto específico? No, eso es lo que te estoy manifestando con respecto al trabajo que nosotros hemos venido realizando, ¿entendés? Y que surge, estos números que te estoy diciendo surgen del mismo informe de la auditoría, ¿entendés? Con respecto a lo que uno pregunta de las estrategias de pedir, la verdad soy un profesional, un tipo de abogado y por el cargo que ocupo soy un fiel defensor de las instituciones y de los procesos y confío en las instituciones, ¿entendés? En este caso en los miembros, en el jurado de encuiciamiento y en los miembros del jurado de encuiciamiento. Y esto, como en todo proceso, tiene diferentes etapas, ¿entendés? Nosotros, en mi caso particular, bueno, voy a ir viendo las estrategias, si decirlo de alguna manera, así, a medida que vayan colusiones necesarias y diferentes etapas. Claro. Se habla también desde el caso de que en lugar de un jury podría haber una suspensión. Esto se ha hablado con respecto a... Hola. Sí, hola, sí. ¿Nos escucha, Javier? Sí, no te escuché la pregunta. Te decía que desde el caso se empieza a hablar de que este procedimiento no terminaría en un jury, sino en una sanción solamente, una suspensión. Bueno, a ver, la verdad lo que vos manifestaste, yo no sería... No te puedo decir que no te puede suceder. Sería inclusive hasta poco prudente de mi parte manifestar eso. Bien. Te vuelvo a repetir que yo... Hay un proceso, ¿está bien?, con diferentes etapas y que hoy en día está cargo del jurado de encuiciamiento, que está conformado por un miembro de la Corte, en este caso el doctor Guillermo de Sánchez, conformado por dos miembros de la Cámara de Diputados, la diputada Paredes y el diputado Abarca, y dos miembros del foro de abogados, ¿entendés? Y en definitiva son ellos los que con el correr del tiempo, con el correr del procedimiento, serían los que deberían manifestarse con respecto a lo que vos estás diciendo. Bien. Yo puedo repetir que sería poco prudente e inclusive hasta prudente de mi parte decir lo que correspondería en este caso. Bien. Pero ante esta situación, vos estás tranquilo, Javier, con respecto al trabajo que has estado realizando. ¿También hay mucho apoyo por parte de los calles de tu persona? Con respecto, a ver, uno, yo soy una persona que tengo desde abajo, por decirlo de alguna manera, ¿está bien? Yo tuve la posibilidad de mi familia a ser el grupo profesional, que pudo llegar en este caso con el título profesional, de abogado. Posteriormente, bueno, ejercí la profesión y salicé en muchos oficios de dentro de esto. Lo único que sé hacer es trabajar y trabajo de una manera apasionada, ¿está bien? En lo que es mi profesión como abogado y en este caso como juez, ¿entendés? Considero que siempre hay cosas para mejorar. Cuando uno trabaja, siempre se cometen errores, después uno inclusive excederse en la confianza de sus propias facultades, pero siempre en prós de mejorar, ¿entendés? Llevar adelante y, como te digo, tratar de hoy en día mejorar y otorgar una eficiente y eficaz administración de justicia que es lo que es la segunda circunstancia judicial. Bien. Javier, te agradecemos entonces por la comunicación, por este derecho casi a réplica, como decíamos justamente, para que comentes cuál es tu situación desde adentro. Así que muchas gracias por comunicarte con Dinámica Informativa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por haberme llamado y, bueno, y permitirme este paso. Claro. Un saludo, le mando un saludo a toda la gente del equipo de trabajo de ustedes y a toda la bienvenida. Bien. Muchas gracias. Buenas noches. Bien. Pasaba entonces el juez de Hachal, Javier, justamente, que... Javier Alonso, que nos comentaba sobre esta situación que se está viviendo allí, de este jury que se ha pedido para destituir por moras en cuanto a su gestión. Se habla de 500. Serían las causas que hasta el momento no tienen una resolución en más de seis meses. Ese ha sido, entonces, el análisis que se ha logrado a través de una inspección.